buen día a todos mira cómo está hoy en sábado hoy justo para entrar con Kajak es justo mira cómo es pero bueno yo vine sin Kajak voy a ir a pescar voy un poco más lejos para ahí no sé dónde se puede pescar pero voy un poco más lejos para no molestar porque acá justo de entrada en la playa entonces si van a venir gente no quiero molestar por eso voy a ir hasta ahí un poquito y después vemos porque para otro lado hay no sé cómo unas malas salió así bueno sucio engancha con área guía hay pique o no pero ahora nada y entonces también voy voy a instalar ahí sí con carnal dónde Ahi donde está el faro. Yo no fui pero escuché mucho sobre esto, es Médanos, Punta Médanos. Ah, si fui yo, en la llama persona, está Médanos. ¿Lo ves al faro? Ahí fuimos. Exacto, es profundo. Pero tienes que tener suerte del viento, si no hay mucho viento te saca la mucha ola. Ola es muy grande, alta, y te saca, como ves está lindo, pero son 15 kilómetros por la ruta. Está lindo, tenías asfalto y todo, después llegás a una... ¡Buen día! ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Se pica, oye? ¡Apasionada! Sí, es una raya. Ah, una raya. ¡Uff! ¿Y nada más? Porque yo primera vez vine por acá, por eso pregunto. ¿Por qué? Sí. Ah, me parecía, me parecía. Porque quería pescar ahí, pero me explicaron sobre este lugar y pensaba, bueno, hay que buscar algo nuevo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Para acá vinimos, vinimos para allá, pero vinimos para acá. Veníamos acá almeja, no hay almeja. Sí, no hay. Yo tampoco. No podemos sacar almeja, así que estamos un rato y todo. Bueno. A ustedes, antes de acá tampoco pescaron? ¿Cómo? ¿Lo pescaron antes acá? Sí, sí, siempre veníamos a pescar. Camine un poco y voy a instalarme un poco en un lugar diferente, no de ayer, por lo menos me dijeron que hay una señora me dijo que acá se pesca, se puede pescar, digamos, después vemos si se pesca o no se pesca, porque así no se puede, viste, hay gente que sacaron una raya, parecen mis suscriptores también, por lo menos uno seguro, bueno vamos a probar, yo quiero probar lugares nuevos y el mar del ajo también, porque voy para vacaciones por acá, entonces hay que saber algún lugarcito donde, se puede pescar bien, no? armamos la línea, tiramos, tengo muy poco carnada y carnada de ayer, no es fresca, ya aviso, almejas no hay, y aparte van a gritar que está prohibido, y todo que quieres por esto, tengo carnada, no, 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 en mi balde no, pará, parece que vamos un poco más, porque es más cerca, entonces tengo carnada que no utilicé ayer, que es camarón, anchoa, pero no es nada fresca, no sé si voy a ajustar a pescados, carnada un poquito, no tan fresca, armamos y vemos. Rojo 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 ¡Gracias! 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 Ahora no hay nada Esta raja que tenía antes Mis compañeros tiene Pero después no sacamos nada A partir de ahí Todo está tranqui Este es nuestro lugar Parece que tiene mucho viento No hay barres grandes Tiburones grandes Torvinas grandes Y parece que no hay nada Ni chiquita No hay nada en este lugar Por lo menos hoy no hay nada Mira, carnada se queda Entera Ya se fueron dos Que estaba ahí Tampoco ni un pique Yo también me voy mucho No vamos a perder todo el tiempo Y si toda la mañana No tenemos ni un pique Por eso Mira Por lo menos con este viento Y con este mar Ni un pique es Ya para hoy alcanza Vamos a hacer alguna otra cosa Algunas veces pasa esto Mira Caminé tanto Y nada Hay cañas Pero no hay Ahora vemos Hay un tramajo ahí adentro Y un mar también Ah, sabían, ¿no? Que ayer se derrumbó En Mar del Ajo Muelle A la noche Me empezaron a mandar Mis suscriptores Mensajes con jotas Que derrumbó Muelle Como estoy en Mar del Ajo Ellos quería analizarme Una lástima Parece que tres pescadores Se cayeron en agua Bueno, no murió nadie Gracias a Dios ¡Hasta ya! ¿Hasta? ¿Hasta? ¿Para qué? No, no, no se nos quedó ¡Ah! ¡Muy bien! Todavía está ahí, si yo me han dado a escarar, ¿no? ¡Paso! ¡No, no, no, ya fuimos! con agua fría viene a probar pescar a la tarde viento parece siberia a no mar de la jo la verdad frío no puede ser acá encontré tiradas en la playa cuatro cabezas de bagre puede ser que gentes pescar un bagre pero no sé para qué cortaron y tiraron la playa cabezas pero bueno vamos a probar frío yo ya expliqué no irá quemar y hoy por la mañana estaba como para entrar en casa y ahora se cambió viento se cambió todo mira cómo es ahora ahora es todo diferente viento de sur y frío frío la verdad re frío no puedes soportar ni caña acá pero bueno tenemos que probar no sé cómo voy a probar esto lo eso no creo que sí Hay dos locos en la playa pescando, digamos. Ah no, ahí a fondo hay unos más. Parece invierno, por la mañana tenía calor y ahora invierno. Veo tiempo, mira, no se puede pescar así. Es una cosa impresionante, peor que antes y todavía está más fuerte y más fuerte. Recién empieza. No se queda plumada, se trae para otro lado. La carnada está en su lugar, nadie no tocó nada. Ya, algunas barriquetas se comieron en alguna cosa chiquita, pero bueno, hoy es así. Mañana será otro día, para hoy no.